Hola que tal amigos aficionados a la lucha libre, los saludos a su amigo Oscaras aquí desde la Ciudad de México y gracias a todos que siguen mis redes sociales como son el Facebook que ya rebasamos los 100 mil el Instagram que ya estamos arriba casi llegando a los 20 y el canal de Youtube que va muy adelantado también muchas gracias a todos ustedes en estos momentos quiero hacerles una invitación para que asistan al evento Mundo Mágico que se celebrará en el Centro de Convenciones del Estado de México este sábado 29 y domingo 30 de abril de este presente año desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche será un evento muy bonito de entretenimiento para toda la familia y a los aficionados a los cómics y la lucha libre hará acto de presencia en donde estaremos muchos compañeros luchadores y ahí estaré firmando autógrafos y tomándome fotos con todos ustedes y que también podrán adquirir mis artículos que los pondré en una excelente promoción también para todos ustedes ahora sí que barato barato y ya para terminar les doy las gracias a los organizadores de este evento por la invitación que nos hacen a los luchadores a participar y hacer acto de presencia su amigo Dos Caras los saluda desde la Ciudad de México y por allá los espero amigos aficionados y no aficionados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video